Vamos a ver qué problemas nos podemos encontrar dependiendo de lo que ponemos en la cláusula GROUP BY. Mira, tengo esta consulta, he hecho un JOIN de la tabla JC con J y agrupado por el nombre para sacar el nombre de cada jugador y el total de partidas. ¿Vale? Bueno, pues esto funciona correctamente. Ahora quiero añadir también el nivel, ¿no? Entonces vengo aquí, pongo nivel, coma y me aparece el error. Este es el error del euro que llamo yo. Dice que hay un error que la columna J.Nivel debe aparecer en la cláusula GROUP BY o que esto normalmente nos lo dejamos, tiene que ser usada en una función de grupo. Por ejemplo, ¿qué quiere decir que tiene que ser usada en una función de grupo? Pues que yo podría, por ejemplo, poner aquí max de nivel. Si tuviera sentido. Y entonces no me da ningún error. ¿Vale? Venga, pues ¿qué es lo que está pasando? Que nosotros hemos agrupado por el nombre, pero no por el nivel. Y entonces el sistema no sabe si dentro del mismo grupo todos los que tienen el mismo nombre tienen el mismo nivel. Tú sí que sabes que sí, porque sabes que cada jugador tiene solo un nombre y solo un nivel. Pero eso lo sabes tú, porque conoces el significado de las columnas. ¿Qué pasa si en lugar de agrupar por J.Nombre, agrupamos por la clave primaria de la tabla? J.JNom. Pues que como es la clave primaria, el sistema sí que sabrá que la clave primaria determina lo que es el nombre y el nivel. Fíjate que ahora ya no nos da el error. ¿Vale? Sin embargo, qué curioso, si yo quito de aquí el J.Punto, pues me da error. ¿Vale? Esa es la columna de Join. Y si aquí pusiera J.C. ¿Qué pasaría? Pues que también obtengo error. ¿Vale? Y que después en el Select, si quieres poner columnas de la tabla por cuya clave primaria has agrupado, pues no es necesario que las incluyas en el Group By. ¿Vale? Bien, vamos a probar con Outer Join. Vamos a hacer un Right Join. Porque tenemos jugadores que puede ser que no hayan jugado todavía partidas. Y bueno, pues aquí sí que nos funciona bien, agrupando por la clave primaria. Si ahora quitamos el J.Punto, es curioso, pero no da error. Y si probamos con J.C., pues ahora sí que da error. ¿Vale? El error del euro, acuérdate. Así que siempre que agrupes, piensa lo que estás haciendo. Chao.